Bueno, muy emocionada por llegar este día y esperemos lograr la meta de los cuatro ¿Cómo se siente en este último día? Bien, mucho frío ¿Mucho frío? Sí Hoy vamos a experimentar el frío por primera vez porque las ondas nos tocaron más caliente Muchas gracias Y bueno, la vivencia de las montañas siempre es impredecible, nunca se sabe en qué se va a encontrar Entonces hay que hacerlo con fuerza y optimismo Esperando el arranque, hoy ha sido un día un poquito diferente porque aunque sí había un frío Hoy es un poco más intenso, pero igual con la misma energía y alegría del arranque de la casa del pará Para mí ha sido algo muy maravilloso, el grupo muy lindo, la organización muy bonita Y la verdad que lo recomiendo Gracias Dani, pura vida Lo recomiendo más que todo porque a uno le da mucha seguridad y la experiencia es increíble Es algo que todos deberíamos hacer Excelente, muchas gracias Es una maravillosa experiencia, se la motivo a todo el mundo para que la haga Doña Katia, un mensaje para la gente que quiera hacer alta montaña Que se animen y que es una experiencia inigualable Hoy ya con mucha ilusión, de ser ya la última Y para adelante, también, perfecto Muy bien, muchas gracias 4.080 metros sobre el nivel del mar Nuestro último reto del 4-4.000 Así que vamos para adelante, pura vida Y nos vemos allá arriba Hay que calentar ahí poco a poco porque sí, en realidad está bien frío No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya aquí a unos 3.900 metros más o menos Aquí está bastante rito Vamos para allá arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira gente! La cumbre de Volcán de Perapón Un kilómetro Chicos levantados Aquí están estos campeones, 4 de 4, Vale, Lucy, Dani, Alex, Don Juan, Pris, Puchica, felicidades, 4 de 4, muy bien, muy bien, así es, hoy estuvo muy frío, está muy frío, aquí está con el Cristo Confeditor, qué emoción, la verdad es que, señor Conejo, emocionante esto, qué lindo, 4 de 4, qué campeones, Katia, buenísimo, 4 de 4, 4 de 4, Venga, qué linda es la gente de Costa Rica, un gusto compartir la montaña con ustedes, vengan, por favor. Y gracias a Dios Poderoso también, que nos permite definitivamente disfrutar de lo que es bueno que estamos haciendo. Así que un abrazo, fraterno, gracias a todas nuestras familias que han apoyado este proyecto. Un abrazo y hasta por favor. Bueno, después de hacer cumbre, esto es lo que nos regala el telapón, quería que llegáramos bien, bien fríos. Así que, ya descendiendo, démonos una vista. Bueno, amigos, ya aquí finalizamos este reto 4-4000, muy contentos, la verdad, muy, muy, muy contentos, sumamente contentos, la verdad, maravilloso, una experiencia increíble, la gente muy linda, ha dado todo lo mejor de sí, nosotros de nuestro lado hemos tratado de generar una buena logística y todo, y bueno, muy contentos, de verdad, muy contentos, muy nostálgicos de dejar acá, de este hermoso país, pero bueno, invitar a todos aquellos que quieran seguir haciendo media alta montaña, de forma, pues segura, de forma responsable, pues que lo hagan acá con nosotros con Rico Zapata. Pronto se viene la segunda edición de estos 4-4000 y también les vamos a ofrecer un programa bien interesante también de 5.000 acá en México. Así que, un abrazo, fraterno. ¡Suscríbete al canal!